Muchas gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, como sabe, la semana pasada vivimos un momento histórico. La mayor parte de las fuerzas políticas de esta comunidad y que nos encontramos en este hemiciclo, apartamos nuestras diferencias para entregarnos a la construcción de un proyecto común, el del futuro de Castilla y León. Un plan para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social de nuestra comunidad. Hablamos de un hito sin precedentes en nuestra corta vida como comunidad autónoma y lo hicimos sobre la sólida base de la concordia, un pilar esencial que ha presidido los momentos más trascendentales de nuestra historia, aquel que hace posible la reconciliación y la unidad. Pero mire, señor vicepresidente, desde Ciudadanos tenemos claro algo y que no es posible hablar de concordia sin contar con otro pilar aún más importante, el de la verdad. Sin ella no solo no podemos avanzar, sino que resulta imposible tomar las mejores decisiones, por todo ello cuesta creer que sin ese compromiso con la verdad, sea posible que este ejemplo de política de altura de miras sea exportable, porque ante la crisis sanitaria del COVID-19, esta comunidad ha sido muestra fiel de cómo cumplir con ese objetivo. Precisamente la consejería a la cual usted representa ha sido clave en el tratamiento de datos que ofrecieran una radiografía detallada y actualizada de la crisis. Y eso ha sido posible a través de tres principios, el de la claridad, el de la concreción y el de la concisión. Desde la claridad, permitiendo el acceso de toda la ciudadanía a las estadísticas diarias. Desde la concreción, detallando el estado de todas las variables sin interés de ocultar ningún resultado. Y desde la concisión, creando un formato eficaz en sus objetivos y eficiente en sus medios. Ese es el verdadero compromiso con la verdad, el que reconoce que el mejor ejercicio posible, es decir, a los castellanos y leoneses, toda la verdad y nada más que la verdad, por muy dura que sea y asumiendo el coste que sea necesario. Señor Vicepresidente, no podemos tolerar que se desconozca el número de muertos que el COVID-19 está dejando en nuestro país. No podemos admitir que 13.000 personas que ya no están con nosotros sean tratadas como una simple cifra que podemos retorcer o manosear a nuestro antojo. No podemos entender cómo todo un Gobierno de España vulnera el derecho a la información, suspendiendo los plazos de respuesta de los ciudadanos. En definitiva, no es posible aceptar que el mismo Gobierno que denuncia las fake news sea responsable de esta comunicación fake. Pedimos coherencia, necesitamos saber la verdad. En memoria y por justicia de todos los que ya no están, solo la concordia nos permitirá seguir adelante. Le pedimos a usted, señor Vicepresidente, y a todo este Gobierno que se sumen a esta petición. Señor Vicepresidente, por todos estos argumentos, entienda por formulada la pregunta. Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el Vicepresidente y Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior del señor Igea Arisqueta. Muchísimas gracias, señora Gago. Es así, sin transparencia, sin verdad, sin datos, difícilmente sacaremos las lecciones que esta crisis nos ha dejado. Y nos preguntaba usted cómo hemos trabajado estos datos para llegar a estas conclusiones lo más aproximadas a la verdad. Pues intentando utilizar todas las fuentes posibles para publicar los datos. Hemos publicado los datos de mortalidad en hospitales, tal como nos lo pedía el Ministerio. Hemos publicado los datos de mortalidad en residencias antes de que nos los pidiera nadie. Hemos publicado la mortalidad de casos confirmados y de casos sospechosos. Hemos publicado también toda la mortalidad global comparándola con meses similares de los tres años anteriores, utilizando los datos de las tarjetas sanitarias que se daban de baja, utilizando las historias clínicas, utilizando también la información que provenía de la Consejería de Familia. Por tanto, hemos utilizado todos los medios a nuestro alcance para intentar saber esa cifra, porque desgraciadamente quien la tenía, que es la Dirección General de Registros, que es quien tiene el Registro Civil a su mano, que es quien tiene todos los certificados de defunción de todos los españoles, no ha sido capaz de proporcionar ese dato, a pesar de que de manera reiterada lo hemos pedido durante todos estos meses. Esperemos que esto se haga así. También nos dicen que no hay verdad sin transparencia absoluta y estos días hemos oído algunas declaraciones, entre otras al portavoz del principal grupo de la oposición, diciendo que nosotros nos amparábamos en la ley de transparencia para no dar algunos datos. Esto es radicalmente falso. Nosotros hemos hecho caso a los informes de la Asesoría Jurídica de la Consejería, lo cual parece prudente. Parece prudente hacer caso a los informes de las asesorías jurídicas. Pero he de decirle que todas las peticiones de acceso a la información que se han hecho sobre estas muertes en estas residencias se van a tramitar de acuerdo a la ley de transparencia. Y por tanto, puedo anunciárselo hoy aquí, se va a pedir a todas ellas, si tienen inconveniente alguno, en que se publiquen estos datos para que quede así reflejado en el expediente, según la norma de la ley de transparencia. Pero he de decirles también que a lo largo de esta crisis hemos solicitado, y la Consejería de Familia así lo ha hecho y así me consta, informe al secretario de Estado sobre la posibilidad legal o no de hacer esta publicación, cosa que aún a día de hoy, si no me equivoco, no ha sido contestada. Por tanto, sería bueno que quienes tienen capacidad de hablar con la Secretaría de Estado y con el Ministerio y con la Dirección General de Registros, en vez de hacer declaraciones en la prensa, pidiesen a los miembros de su partido, pidiesen a los miembros del Gobierno que sus partidos soportan, cumpliesen al menos, al menos, con el mismo esfuerzo que hemos cumplido en esta consejería, con el deber de informar a todos los españoles de la verdad de lo sucedido.